La mañana se pone linda cuando comienza el yo para Muy buenos días a todos, ¿cómo están señoras y señores? Espero que muy bien, estamos arrancando el yo para de la mañana Hoy voy a estar cocinando para arrancar la semana dos platitos Uno que te puede servir como una opción de navidad o de la noche buena Que son unos morrones o los gotes rellenos con carne y arroz Muy sencillo, económico Y el otro es un fideito con una crema y jamoncito Muy sabroso y económico señora Vamos a empezar a cocinar, vamos mi querido Sergio, querido Vamos a ir picando señoras y señores La cebolla, ¿verdad? Voy a hacer el relleno primero para rellenar nuestros locotes Mira, te quiero mostrar algo Cuando vos vas a comprar pechi, locote es para rellenar y vas a hacer barquitos Siempre tenés que comprar los que tienen cuatro puntas No los que tienen tres Porque entonces cuando vos cortas, por ejemplo así, te voy a mostrar Por la mitad, ¿ves? Te quedan los dos quietos así En cambio, si vos cortas el que tiene tres, vas a perder No va a tener base para cortar Entonces a este lo que voy a hacer es cortar así ¿Verdad? Ves que no te queda Pero este voy a usar entonces igualmente Ves que no queda, estos te quedan rectos Estos te quedan así Estos te quedan paraditos Mira cómo se corta en brunoise En cuadraditos Primero cortas en tiritas En láminas, después en tiritas Y siempre te sobra un poquitito Y luego en cuadraditos Mira, voy a poner acá los El agua Mira, eso es lo que te quiero mostrar Le agrego zanahorias y cebollas ¿Ves? Zanahorias, cebollas En agua Acá voy a agregar Pongo Un poco de agua Sí Pongo unas hojas Puedes poner laurel Sí, hay que tenemos Tomillo Exactamente Acá tengo orégano fresco Allá le puse Una ramita de romero Esto ramita Julio César Romero Ay, sí Agrego esto que le pongo sal ¿Dónde está la sal del pechi? Sal, acá está Acá Ahí también estamos Tenemos dos salitas Bueno, ahí está muy bien Agarrar Pongo acá sal ¿Verdad? ¿Por qué sal? Porque la sal le da sabor Así mismo, papá Mira, bueno Acá pongo Pongo más fuerte En mi sartén ¿Ves que ya empieza a hervir el agua? Sí, sí, sí Bueno, ahí ya se empieza A cocinar La zanahoria Y la cebolla Y la cebolla De acá le agrego La carne molida ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Y vas a ver cómo se va a cocinar Esto es para el relleno Al vapor Y más o menos Exactamente Porque exactamente Es un medio Un sistema al vapor ¿Por qué? Pero también se cocina Con el jugo de la cebolla Y lo demás Esa es la idea La idea es Mira, hace así, mamita Y vas a ver Que es mucho más sano Y nadie se va a dar cuenta Que no tiene aceite ¿Sí? Ahí dejamos Por un lado ¿Está bien? Ahora Arroz crudo Mira Le pones arroz crudo Ahí está ¿Ves? Y acá Para darle color A tu Arroz crudo Le vamos a poner Pimentón dulce Así mismo, caballero ¿Ves? Le agregamos El pimentón dulce Y hacemos una pequeñita Paella acá ¿Qué se me había dicho Que hay en color naranja También? Sí Que se llama Cúrcuma ¿Sí? Que se le pone A la paella Sí Cúrcuma El que se le pone A la paella También es azafrán Pero como el azafrán Es muy caro Nosotros le ponemos Cúrcuma Cúrcuma ¿Sí? O condimento paellero También Mira ¿Ves? Arroz crudo ¿Sí? ¿Ves? Así Y acá tengo agua Porque voy a cocinar Unos fideos también Pero esto es Para que veas El relleno Que estoy haciendo Las hierbitas Esta señora Le da muchísimo sabor A tu comida ¿Sí? Ahí ¿Ves? Ni una gota de aceite El aceite Cuando vos Colocás El aceite En la sartén ¿Sí? El aceite está En la sartén Está muy caliente El aceite se quema 180 grados De girasol Si yo le agrego Si yo le agrego aceite Luego ¿Verdad? No hay un contacto Tanto con el calor ¿Sí? Entonces Eh Queda muchísimo Más Sano ¿Sí? ¿Qué le agregas? Este aceite de oliva Le agregas un poquito De aceite de oliva Cucharón ¿Dónde hay peche? Y ahora le voy a agregar agua ¿Sí? Agua de mi pasta Ya hirviendo Qué grande peche Siga Mira Agüita ¿Ves? Y acá le agregas Más agua Para cocinar ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves? Y ahí Altura ¿Qué es lo que se tiene que cocinar Acá realmente? Es el Exactamente Se tiene que cocinar El arroz Que pusimos crudo Entonces Ahí ¿Sí? Una vez que le agrego esto ¿Ves? Mira cómo está ¿Ves? Acá voy a limpiar un poquitito Le voy a agregar los tomates Esto Mira Con su jugo y todo ¿Sí? Para darle más color y sabor Este tomate Este es tomate Perita En lata Mira lo que es esto Señoras y señores Ya está Nuestro relleno Mira Ah Voy a poner acá así Incluso si no Ahí está mi relleno Voy a echar todo Mira lo que es Toma papá Este lavado Ida y venida ¿Sí? Acá Extiendo Mira lo que es el relleno Como ya se cocinó Voy a poner El agua Para las pastas ¿Sí? Y acá Mira Choclo Le voy a poner En lata Para el relleno Para el relleno de nuestros Este ¿Sabes para qué también Te puede servir? Para zapallito relleno Aquí ¿Sí? Vamos a quitar esto Y acá le voy a Mira Acá que tengo Venirme un poco Tengo agua Con hielo Una vez Que vos Terminas De cocinar Los huevos ¿Sí? Pasas por agua Helada Esa agua helada Hace que se corte La cocción Del huevo Y puede pelar Súper Súper fácil ¿Ves? Mira ¿Ves? Voy a pelar Este se me rompió igual ¿Sí? ¿Viste cómo se pela fácil? Con agua fría Y ahora voy a Pisar un poquitito Saco ya Lo que usé Para condimentar ¿Ves? Mira lo que es Este relleno Para Locote relleno Para ¿Sabes para qué También puede ser? Para Zapallitos relleno Succhini relleno Cualquier vegetal Que vos quieras hacer Sin drama Esto puede hacer Con pollo ¡Qué rico! ¿Sí? Bueno Saco las ramitas Y ahora Esto ¿Ves? Si llevas al horno Se va a quemar todo ¿Sí? Y lo único que va a hacer Es darle olor A quemadito ¿Sí? Entonces siempre limpias Ahora El relleno Ya está cocido Entonces Lo único que tengo que hacer Es que se cocine Un poquitito Que se cocine Los fideos así Para que se vayan Ablandando Y entren Lo más rápido posible Al agua O si no Se cocinan Esto es lo que tenés que hacer Se cocinan Más tiempo Los de abajo Que los de arriba ¿Ves? Agua salada Metemos todos los fideos ¿Sí? Ahí Y aparte Voy a hacer Una salsita de crema Y jamón Súper fácil y rica ¿Sí? Muchísimas gracias Dos platos Que tenemos Dos platos Que tenemos Este Alcides Alcides Está en la rompiendo Acá están Nuestros dos platos Terminados El espagueti Con esta salsa de crema Jamón y puerros Y los morrones rellenos Muchísimas gracias Por venir papito querido Gracias a vos Pablo Y el saludo Correspondiente A todos los televidentes Que siempre nos acompañan Chau chau